La pastoral infantil de la diócesis de Uga explicó la importancia de orar en familia, las tradicionales novenas de Aguinaldo. Las novenas de Aguinaldo para los niños debe transformarse en un canto de alabanza y oración en familia, según lo ha expresado el director de la pastoral infantil de la diócesis de Uga. Porque nosotros los católicos celebramos el nacimiento de Jesús con la Navidad. Ven Señor, no tardes tanto, es decir, el Señor que viene a nuestro encuentro para salvarnos y con nuestros niños tiene también una importancia radical, porque no es solamente transmitirle la fe, no es solamente transmitir la fe, sino que también es cultivar en ellos el deseo de que Jesús crezca en su corazón, el deseo de que ellos celebren con amor este acontecimiento de salvación para la humanidad. Y qué mejor que lo celebren los niños cantando con los villancicos en las novenas, en las eucaristías que se hacen durante ese día, como preparación para el nacimiento de Jesús o para la Navidad. La Iglesia Católica busca en los niños rescatar las virtudes y que la tradición de orar las novenas en familia no se pierda. Podría ser que se dijera que se perdió la tradición, yo pienso que no se ha perdido la tradición de rezar en familia, lo que pasa es que el comercio a veces también nos está como metiendo en el sentido de un detalle físico, pero el mejor regalo que podríamos darle a nuestros niños es la fe. El mejor regalo que podríamos darle a nuestros niños también es que la familia que se permanece unida en amor, pues también los niños experimenten la gracia del amor de Dios dentro de esa familia. El regalo físico es secundario, pero el regalo del amor de Dios que se ha hecho presente para nosotros, para nuestra salvación, es fundamental. El sacerdote Michael Terranova imploró a los niños orar por los menores menos favorecidos de nuestro país. A los niños, hagan su carta para el niño Dios, no pierdan esa tradición tan hermosa de escribir la cartica al niño Dios, pero no le piden al niño Dios cosas materiales, que no es lo fundamental, pídanle bendición y amor para su familia, salud y protección para tantos niños del mundo entero que no tienen un hogar, y ante todo, pídanle al niño Jesús que entre en su corazón, para que ustedes puedan ser testimonio de vida.